Si tú supieras que me vuelvo, con dolor y con tu mar. Si tú supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo. Si tú supieras que te quiero, con dolor y con tu mar. ¡Vamos! 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 Let me hear it, ladies. Let me hear it, ladies. That's what I'm talking about. ¡Vamos! ¡Vamos! nunca nos vengo conmigo cuando se nariz conmigo cuando se nariz conmigo cuando se nariz conmigo hasta el gente no conmigo cuando se nariz conmigo yo no me perdería conmigo cuando se nariz ¡Vamos! 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 Una guitarra blanca rompiendo el silencio es de lo más amesco que yo ahora puedo escuchar Por favor, déjelos bailar Por favor, que nos dejen bailar Un fin de esos días me duele la espalda y aunque estoy cansado necesito un poco de diversión Por favor, déjelos bailar Por favor, que nos dejen bailar Por favor, que nos dejen bailar No es un escapismo no es tuya como la guardia yo solo necesito aun solo un poco un poco de diversión Por favor, que nos dejen bailar Por favor, que nos dejen bailar Cro-luño un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!